Gracias y gracias por estar aquí a esta hora de ratar, no ahora, un poco confundida. Yo conocí a la realidad que está mencionada hace ya bastantes años, una pequeña presentación por con él, para justificar mi presencia aquí. He sido durante muchos años y sigo siendo de ARPAR, en un par de ocasiones me tocó también ser el presidente de la asociación hace ya unos años y organizar algún evento de este tipo. Y en este momento, profesionalmente, pues estoy compartiendo el trabajo profesional de catedrático de escuela universitaria aquí en la computense, en el área de psicología social. Y al mismo tiempo yo procedo del mundo de la empresa, trabajé en grandes empresas y sigo colaborando con los consultor, con algunas empresas en el área de desarrollo directivo, o coaching de los directivos, o algo así. En ese sentido, yo conocí el análisis transaccional en la empresa, en el mundo empresarial, cuando yo trabajaba en formación. O sea que el enfoque que yo siempre he dado al análisis transaccional ha sido un enfoque empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una especie de desarrollo de personas, pero en contextos laborales, ¿no? De la manera que eso es la idea también en la que nos movemos esto tal vez. Ver cosas que hemos podido fundamentar en el análisis transaccional, pero que luego lo desarrollamos en contextos laborales, en contextos organizativos. Las dos empresas en las que yo más he trabajado han sido empresas que os suenan. Bueno, se llama Alcorte Inglés, a lo mejor os suena de algo. Y, bueno, en Alcorte Inglés trabajé no mucho tiempo, dos años y medio, fundamentalmente haciendo selecciones personales. Y luego en Renault Automóviles, pues trabajé nueve años haciendo formación, ¿eh? Formación de directivos, sobre todo. Te os cuento esta cosa un poco así para que os sabáis con quién os jugáis los cuartos, ¿no? El título que aparece en el programa, pues habla de conductas pasivas y conductas proactivas como elementos del guión. Eso lo tengo que especificar de entrada, porque ha sido un poco un error de imprenta, porque creo que no estaría bien que habláramos de conducta proactiva como elemento del guión, porque justamente es todo lo contrario. Es decir, que sería un error de base, por eso ya lo primero que justifico es el error inicial del título, porque la conducta pasiva, nosotros que todos habéis estudiado análisis transaccional, sabéis que eso está en la base del guión, pero la conducta proactiva justamente es lo contrario, está fuera del guión. Entonces, yo lo que os propongo es entender la conducta proactiva como una conducta estratégica, por tanto sana, útil y ese tipo de cosas, como contrapuesta a la conducta pasiva. Luego veréis, más adelante, cuando siga la conducta de la transparencia, que en algún momento distingo conducta proactiva de conducta reactiva. Y si no, ya de entrada, quiero aclarar esos tres conceptos, conducta proactiva, conducta reactiva y conducta pasiva. Lo que entiendo que es lo negativo es la conducta pasiva, eso es lo negativo. La conducta reactiva no es mala, es insuficiente. Es insuficiente en los contextos, en los entornos en los que nos movemos en estos primeros años del siglo XXI. Si nosotros reflexionamos mínimamente sobre nuestros conocimientos ya, los conocimientos que tenemos, las ideas que tenemos sobre lo que es conducta proactiva, pues no sé qué os viene a la cabeza. Probablemente viene a la cabeza algo, que oye la palabra proactiva. ¿A qué suena eso? A ir por delante. ¿A ir por delante? A hacer acción. Acción. La persona que decide por sí misma hacer algo. Decidir por sí mismo hacer algo, una persona que decide por sí misma hacer algo. ¿Qué es lo que sea una acción como resultado de una, digamos, de un contexto, de una situación, sino de una situación como resultado de un proyecto propio? Claro. Entonces, porque ahí está la diferencia entre proactividad y reactividad. La persona que reacciona, pues puede reaccionar muy bien. Es decir, ante una dificultad, tú reaccionas, ¿no? Y es una conducta estupenda, una conducta muy ok, pero es insuficiente si nos moviéramos en los contextos laborales, que es donde normalmente yo me estoy refiriendo ahora, ¿no? Con conducta únicamente de responder. Es decir, todo el liderazgo de la segunda mitad del siglo XX, pues estaba pensado para reaccionar. Es decir, como maneras de comportarse ante situaciones, ante contingencias, ante problemas. De tal manera que muchas veces la conducta era de reacción. ¿Qué problema hay? Hay tal problema, reacción. Y reacciona muy bien. Pero si no hay problemas, pues no hay nada que hacer. O sea, si no hay problemas, no tengo por qué moverme, ¿no? Ese no moverse cuando no hay problema, pues en entornos estables, cómodos, etc., pues a lo mejor puede ser incluso suficiente. Y muchas empresas han sobrevivido muchos años en entornos estables simplemente reaccionando, ¿no? Pero en función de todo lo que es habladora de la globalización, la competitividad, bueno, pues todo este tipo de palabras que se manejan mucho para justificar la presión, ¿no? Ante la conducta laboral, pues entonces se entiende que la conducta de reaccionar, de solucionar problemas no es suficiente. Sino como que hay que anticiparse, prever, imaginar, innovar, etc., 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 ¿no? Podríamos decir otras muchas palabras. ¿Qué es lo que justifica la conducta proactiva? Así que nos planteamos de entrada que lo importante no es sólo saber responder, ¿no? Sino hacerse preguntas. Lo que pasa es que a los seres humanos cuando nos hacemos preguntas no sabemos las respuestas, ¿no? Pero bueno, ahí andamos, ¿no? Intentando ver cómo nos las arreglan. Porque para responder ya tenemos a otros animales parecidos a nosotros que nos hacen preguntas, pero que sí han aprendido a dar respuestas, ¿no? Antes de seguir, justifico un poco en función del guión de Eric Verne, ¿no? Como estamos en un ambiente de transaccionalistas, pues entonces Eric Verne, cuando habla del guión y habla de las conductas pasivas, con todo lo que desarrollaron los chiefs también, pues nos damos cuenta de que la conducta inadecuada o la conducta improductiva o la conducta insana o no ok, como queráis decir, ¿no? Esta conducta está soportada por un tipo de pensamiento que descalifica aspectos de la realidad. Es un pensamiento descalificador o inadecuado, que se traduce en un lenguaje de descuento, esto no suena a todo, ¿no? Un lenguaje de descuento, que provoca emociones inadecuadas o rebusques emocionales, y que eso lleva a conductas pasivas, ya sean de más o menos nada, o sean de agitación o violencia, pero son conductas que no facilitan el bienestar ni nos conducen a los objetivos que tengamos todos. De tal manera que lo que me gustaría comentaros en este ratito es partir de lo negativo, digamos, para hacer propuestas de algo positivo. ¿Qué sería lo negativo? Lo negativo serían los pensamientos, lenguajes, emociones y acciones que soportan la conducta pasiva. Y por otro lado, ¿cómo transformamos eso? En pensamientos, lenguajes, emociones y actividades que potencien la proactividad. Esas serían un poco las dos separaciones, ¿no? En función de la base teórica transaccional en la que apoyo este discurso. Aparte de esto, hacer otra pertencia. Como estamos en contextos empresariales, lo que nos interesa es saber cómo se están entendiendo las posibilidades de transformación de la conducta en esos contextos, en esos entornos empresariales. Es decir, en el medio laboral podemos modificar conducta, podemos desarrollar conductas, podemos transformar las conductas y con qué medios. Porque el medio terapéutico no lo puedes usar. Es decir, puedes recomendar a una persona que haga terapia, pero tú no puedes hacer terapia en ese contexto. Entonces, en el medio empresarial, las herramientas de las que disponemos para ayudar a transformar la conducta es, por ejemplo, evaluar lo que una persona hace a nivel de las competencias profesionales que se le exigen. Si digo algo muy raro, me podéis interrumpir sobre la marcha. Aquí estamos en plan coloquial. Quiero decir, una persona que le evalúa el desempeño por un método de feedback 360 grados o 180 grados para la expresión de esto. Entonces, de alguna manera, el entorno de la persona, en función de unos criterios que la empresa tiene, evalúa puntos fuertes débiles de la persona. Y desde ahí, se ayuda a la persona a que al año siguiente su evaluación sea mejor. Haya desarrollado mejor su capacidad de liderazgo o de trabajo en equipo o lo que se pueda. Hay algunas empresas ya que están hablando de la proactividad como una competencia. Eso significa lo siguiente. Esa competencia, entonces, tiene que ser evaluable y desarrollable. Porque, claro, podemos pensar que si son cualidades, la persona la tiene o no la tiene. Por ejemplo, históricamente, en selección de personal, las empresas usaban selección de personal. Y es diario. Lo importante es que es seleccionar a una persona de estas características. Eso se basaba en una hipótesis. La hipótesis es que la persona era así y que seguía siendo adicto a su líder. Y esto, como sabéis, en el liderazgo de los equipos y tal, se ha estudiado mucho. Bueno, lo importante es seleccionar a un buen líder. Pero luego la realidad demostraba que esos líderes perfectamente seleccionados pues que a veces acertaban y otras veces no acertaban con su conducta. Con lo cual, no era un tema solo de características personales, sino de contexto, de adaptación, de evolución, de otra serie de cosas que no se veían en selección de personal. Con lo cual, entonces, las empresas se dieron cuenta que selección era suficiente. Que había también de hacer formación y desarrollo. O sea, no era suficiente con que elegiera una persona de unas determinadas capacidades o características, sino decir, y ahora con lo que tenemos dentro, qué posibilidades tenemos de desarrollar nuestro potencial, de las personas que ya estamos dentro. Pues lo mismo que hemos puesto el ejemplo del liderazgo, lo mismo podríamos decir con la proactividad. Muchas veces pensábamos que la proactividad era una actualidad. Hay gente proactiva. Pero luego nos damos cuenta que analizando más a fondo, las conductas proactivas y para qué se necesitan en el contexto laboral, nos damos cuenta que eso es evaluable y entrenable. Es decir, que podemos ayudar a las personas a volverse más activas. Y que nosotros podemos, nosotros podemos, captar los niveles de proactividad de las personas y el nuestro. Y podemos estar alertas a los lenguajes que usamos o a cómo afrontamos las conductas por si queremos ser más proactivos. Es decir, que si la empresa va a evaluar proactividad, pues el que esté buscando trabajo dice, bueno, pues luego me van a evaluar proactividad, me tendré que vender un poco como proactivo. Ahora, no hay que confundir proactividad, lo mismo que hemos dicho que proactividad tiene que ver con anticipación, previsión, estrategia de por dónde me pueden ir los tiros, visión del futuro, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con no confundir proactividad con aspectos conductuales que no son proactividad. Por ejemplo, agitarse o preocuparse, por ejemplo. Es una persona muy agitada no es una persona proactiva, es una persona que se mueve mucho pero no va a ninguna parte. Es una conducta pasiva. Ya nos dice la Agencia Internacional que la agitación no es sana. Es una conducta pasiva. O la pre-ocupación. Eso muchas veces en el contexto laboral hay gente que lo vende mucho es que estoy muy pre-ocupado. Pre-ocupado. ¿Y sabéis lo que quiere decir bien el mensaje? Pues se le dice el pre y ya está. Que si no, no va a tener tiempo para ocuparse. O sea, que si usa todo su tiempo de estar pre-ocupado pues puede perder la posibilidad de ocuparse que es lo que tiene que hacer en vez de estar pre-ocupado. Entonces, con todo esto que os acabo de poner en el escenario, pues lo que vamos a comentar brevemente y luego comentamos entre todos lo que queráis es hablar un poco de las partes digamos más negativas, ¿no? Los pensamientos descalificadores, los lenguajes inadecuados, las emociones inadecuadas, las conductas inadecuadas para hacer un repasito de cosas que sabéis por el análisis transnacional y por qué de una u otra manera lo habéis estudiado en el guión de vida y luego hacer una propuesta de cómo eso lo podemos transformar en un desarrollo personal hacia la proactividad. Primera parte, pensamiento descalificador. Ya digo, son los cuatro aspectos conductuales, la conducta es lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, solo que dos cosas, una sobre todo que es el pensamiento, no se ve, pero se expresa a través de la emoción o a través del lenguaje y luego la conducta que es lo más visible, ¿no? Entonces, el pensamiento descalifica aspectos de la realidad cuando no es sano, cuando el pensamiento de la persona no es adecuado, pues puede descalificar aspectos de la realidad. Por ejemplo, lo más grave sería descalificar siquiera el estímulo, es decir, que ni capta el estímulo, ¿no? Es decir, pues una persona que no se ha dado cuenta de lo que sucede, entonces ahí descalificaría un aspecto importante de la realidad porque no capta esas variadas de la realidad. Pero bien lo puede captar, pero no lo sabe interpretar. O sea, alguien, porque tiene un defecto de cualquier tipo, como puede ser, o porque, claro, hay fuego, pues una persona no ve el fuego, no ve el fuego o porque es ciego o porque es despistado o porque está mirando para otro lado o por lo que sea, pero no capta el estímulo todo. Ahora, puede ser que caste el estímulo fuego y diga, están quemando rastrojos, ¿no? O puede decir, el monte se quema. Pues claro, en función de cómo interpreta ese estímulo, le dará una significación de problema o de no problema. Hay gente que vislumbra que es problema, dice, se está quemando el monte, pero yo no puedo hacer nada porque no soy bombero o porque soy muy lejos o porque no sé si. Y a lo mejor, pues dice, hombre, ¿y no tiene usted otra opción de colaborar? O sea, usted es bombero pero no tiene un teléfono para llamar a los bomberos, aunque usted no puede ir a pagar el fuego, pues sí puede hacer algo que es llamar por teléfono a los bomberos. Es decir, usted puede tener opciones de conducta, no tiene usted por qué ser pasivo, sino que a lo mejor hay una posibilidad de intervenir de alguna manera en esa realidad para solucionar el problema. Por otro lado, la definición de problema y las posibilidades de intervención en un problema para solucionarlo depende de cómo diferenciemos los síntomas del problema. Hay algunas personas que confunden el síntoma con el problema, y dicen el síntoma del césped, pues el problema es césped. Usted viene en un césped que tiene calvas en el césped y de pronto dice, pues muy fácil, pues se tapa, se soluciona. No, dice usted que por abajo hay topos, y tal, entonces el problema no es el césped, el problema son los topos. Pues entonces me compro una buena escopeta para matar topos y de pronto dice otro, es que no se define el problema en los topos, es que los topos vienen aquí por las características del suelo, o porque hay muchas lombrices para comer y entonces ahí se inflan de comer y bueno, entonces vemos cómo solucionamos el problema de las lombrices, es decir, la solución del problema es que nosotros solucionaremos el problema en el nivel en el que lo hayamos definido como un problema, preguntándonos el porqué de los síntomas, ¿no? Entonces, hasta donde podamos llegar en la profundidad en función de nuestra capacidad medio y tiempo, pues en función de dónde podamos definir el problema podemos encontrar las posibilidades de solución que le podemos encontrar al problema. Cuando un problema está muy mal definido sabéis que se vuelve repetitivo, repetitivo, repetitivo. Cuando un problema está mejor definido es más fácil que no vuelva a aparecer, ¿no? También depende de nuestras propias capacidades por nuestra capacidad de todo tipo de solucionar el problema o también hasta qué punto nos consideramos responsables o no de afrontar esos problemas. Bueno, en resumencito, esto es decir que una persona puede descalificar los estímulos, la interpretación de esos estímulos o las posibilidades de cambiar la realidad o las posibilidades de actuar para cambiar la realidad y hacerse responsable de esos cambios, ¿no? Lógicamente, cuando el problema lo tengamos más arriba, pues digamos que más grave es, ¿no? y cuando nos pegamos más abajo, pues más fácil de manejarnos con la realidad. Esto se quiere ir, luego volvemos un poco a eso. Esto con respecto al pensamiento, que es lo que no se ve, pero se capta a través del lenguaje o las expresiones emocionales, ¿no? El lenguaje es un lenguaje de reaccionar, ahí no he distinguido mucho si es un lenguaje pasivo o no, porque como estamos en contextos empresariales, no me he querido meter mucho en temas de patologías, sino más de carencias, ¿no? O sea, un lenguaje reactivo es un lenguaje que uno puede observar en la realidad organizacional y uno oye que hay personas que usan lenguaje frenador, un lenguaje de yo no puedo hacer nada, pues yo soy así, que me acepten, si no me van a dejar, hombre, si esto me hay remedio, si esto se ha hecho toda la vida, si esto no se puede hacer de otra manera, si esto no depende de mí, etcétera, 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 pero uno capta que eso frena las posibilidades de transformar la realidad, esos lenguajes frenadores hay que observarlos en la realidad organizacional porque dificultan el funcionamiento y el riesgo. Emociones, pues las emociones retorcidas o emociones rebuscadas tienen una característica básica y es que duran mucho y que no son muy intensas sino que se mantienen ahí en un malestar bastante permanente, ¿no? Entonces la gente, pues esto también es fácil de observar, ¿no? En contextos profesionales, es decir, que no es un tema de que haya que hacer profundidades terapéuticas sino que se nota que las personas están nerviosas o que se echan la culpa unos a otros o que se enfadan por cualquier cosa o que están siempre enfadados o que sueltan pullazos, ¿no? o pullitas, ¿no? En fin, sueltan sarcasmos, ironías, ¿no? Y que provocan desapegos, desapegos, yo no quiero saber nada de este, yo no quiero saber nada de lo otro, yo lo mío, pero a mí déjame tranquilo, ¿eh? Algo así como que pudiéramos vivir aislados, ¿no? Entonces esa búsqueda de estar aislados o estar nerviosos o alfabados o triste o apático o lo que sea, pues normalmente uno puede reflexionar si esa cosa está facilitando o dificultando es que las personas estén a gusto trabajando, entonces uno dice, bueno, ¿esto provoca satisfacción o no provoca satisfacción? ¿Mejora los resultados con esta manera de estar o no mejora los resultados? ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto le dura ya a esta señora o a este señor el empifado? ¿O cuánto tiempo le está durando ya la apatía? ¿O siempre tiene que decir la gracia y la pullita y la ironía para demostrar lo más inteligente que es? Entonces uno observa ese tipo de conductas y uno sospecha que no son maneras de manifestación muy adecuadas. Y entonces, como ya hemos visto pensamiento, lenguaje y emoción, pues pasamos a conductas y eso, bueno, pues como este esquema en el proyecto, pues es clásico de la análisis transaccional, ¿no? La conducta improductiva va de no hacer nada, los cajones maravillosos donde todo cae y, bueno, ¿no? No se sabe, uno no recibe sin padre, se mandó y se perdió, ¿no? Entonces, es la sensación de no se hace nada, tranquilo, no hay por qué moverse, ese tipo de cosas de no hacer nada, pues, lógicamente, no provoca productividad. Lo que pasa es que una manera de no hacer nada es la sobreadaptación. La sobreadaptación es un fenómeno muy curioso porque tiene aparentemente ventajas sociales, lo que pasa es que nos impide también hacer algunos cambios en la realidad, ¿no? Por ejemplo, pues un matrimonio sobreadaptado puede ser un matrimonio que comen a ella todos los domingos a las cuatro de la tarde, ¿no? Y no se han planteado nunca por qué y de pronto, pues, cuando le preguntas a la señora oye, ¿y tú por qué haces de comer los domingos tan tarde? Dice, porque mi marido hace de corte por la mañana. Y le preguntas al marido, oye, ¿y tú por qué comes los domingos a las cuatro de la tarde? Dice, porque, no sé, mi mujer se acostumbraba a hacerlo y yo, pues, no perder el tiempo no voy a hacer deporte porque quiere que haga, ¿no? Total, mientras la otra se la trae a ella, ¿no? Entonces, la idea es que estas son las sobreadaptaciones, ¿no? Que nos acostumbramos a hacer las cosas como toda la vida o nos imaginamos como mi jefe quiere que yo reaccione y no lo chequeo, no lo constato, no lo concluyo. Yo, por supuesto, sé adivinar el pensamiento de mi jefe y, por tanto, como yo sé lo que él espera de mí, como yo sé lo que quiere, como yo sé, pues, yo doy lo que creo que me piden, ¿no? Y esas sobreadaptaciones como se demuestran en la realidad que no son productivas ni son reales, ¿no? Muchas veces el colaborador está diciendo tengo que consultarlo todo con mi jefe porque a él le gusta mucho controlar todo y el jefe está diciendo vaya tío peñazo que me está dando la lata todo el día, ¿no? O al revés, el jefe le pregunta si te dice este tío es que se lo monta a su bola, es que no es mi casa de información, ¿no? y le preguntas al colaborador y te dice es que mi jefe me ha dicho que yo sea autónomo y entonces resulta que, bueno, no se entiende no se entiende en la frontera ahí entre los roles, ¿no? por efectos de sobreadaptación y ahí provoca interferencias en las fronteras de roles y eso en conductas improductivas. Lo mismo que conductas improductivas también son la agitarse, ¿no? agitarse, preocuparse, pero es muy nervioso que corren mucho pero no van a ninguna parte, ¿no? Y entonces, pues, esto se, yo lo he oído incluso en una empresa de decir, muévete, muévete que viene el jefe y este como no me ha parado no sé dónde vas pero se lo diréis que por ver no vaya a ser que piense que no estás haciendo nada, ¿no? Por eso la gente en algunas empresas anda a tal velocidad por los pasillos, ¿no? A ver, a tomar café, por ejemplo, ¿no? O cosas de agitación que le preguntes a una persona que no habla 10 minutos contigo y nunca tiene 10 minutos para ti pero si vas a la máquina de café y lo pillas en la máquina de café se quiere llevar contigo con otro café. Es decir, lo que no puedes hacer es pedirle formalmente 10 minutos de su tiempo porque no los tiene, estás muy ocupada. Entonces, esas son conductas falsas por tanto, son conductas de agitación, ¿no? Uno se mueve mucho pero no camina. Y finalmente, como sabéis, violencia o incapacitación, ¿no? Es decir, el llevar la improductividad a una conducta de pegar un puñetazo en la mesa, con lo cual se rompe la mesa o la mano, con lo cual, pues, no es muy productivo romper la mesa ni romper la mano o cuando uno, como no sabe razonar, pues, ofende al otro o uno procura vengarse del otro o uno se desmaya, ¿no? La forma de quitarse del medio, ¿no? Uno dice, pues, como no sé reaccionar, pues, lo voy a decir con un buen dolor de cabeza y ya consigo lo que pretendo, ¿no? Bueno, esas cosas que conocéis que funcionan. Bien, siendo así, tenemos como que transformar un poco esta realidad hacia una organización que tiende al futuro para intervenir en la realidad, transformando la realidad para estar más a gusto, ¿no? Y de una manera más sana trabajando. Por eso, el inicio de la proactividad es participar en un proceso de aprendizaje, es facilitar un proceso de aprendizaje de nuevas conductas. Y, por tanto, el inicio de la proactividad y también en el análisis transaccional habla de permisos, potencia y protección, lo tenemos que entender como facilitar un proceso de aprendizaje. Si tú quieres enseñar a un niño a montar en bicicleta, pues, al principio, ¿qué es lo que haces con el nene para que aprenda a montar en bicicleta? Pues, lo controlas mucho, ¿verdad? Le pones dos ruedecitas auxiliares y le agarras el sillín. Y tu intención es muy buena, es una intención de protección. Tú lo que quieres es que el niño no se mate, ¿no? No vas a empujarlo puesta abajo porque alguno sobrevive, pero otros no. Entonces, corres un poquito riesgos mayores, ¿no? De la manera que, al principio del aprendizaje, uno da mucha protección, pero al mismo tiempo se lleva mucho control, mucha norma de funcionamiento. Si tú quieres que el niño vaya aprendiendo, se lo tienes que ir permitiendo. Y el permiso es que le tienes que ir quitando protección y por tanto norma y le tienes que ir reforzando la autonomía, reforzando la responsabilidad, dejándole que ensaye en conducta, que siempre va a haber riesgo. Siempre uno se araña un poco, ¿no? Montando un bicicleta. Pero una cosa es arañarse y otra cosa es matarse. Y para eso está el papá y la mamá y la abuelita que te permiten que te arañes y te impiden que te mates, ¿no? Salve excepciones que uno nos va a contar. Esa es la dinámica permiso-protección y eso hay que hacerlo con claridad directamente y con fuerza y no con malo rollo, ¿no? No, hay niños porque no sé qué, haciendo niños sentirse culpable y tal, no, 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 monta bicicleta y niños para y no lo hagas y no lo cojas, ¿no? Es decir, la potencia es que en la dinámica permiso-protección pues uno sabe cuándo tiene que actuar con las fuerzas necesarias para impedir una conducta peligrosa, ¿no? Porque uno no deja que el niño se vaya por medio de la carretera con todos los camiones alrededor y se pone a razonable democráticamente los riesgos que está corriendo, ¿no? Uno pone al niño por el descuento y lo quita del medio, punto, ¿no? Porque es mucho mejor para protegerlo que no darle grandes discursos de los riesgos que corre porque el niño no está en ese momento capacitado, entonces el que está capacitado es el que tiene que poner el límite con su padre protector y eso lo tiene que hacer con la potencia sana del padre. Pero la idea es que el inicio de la proactividad es una ayuda en un proceso de aprendizaje, esta es la clave. Y por eso el pensamiento proactivo es un pensamiento que procura tener en cuenta los aspectos de la realidad haciéndose consciente, queriendo captar, siendo sensible a la interpretación de los estímulos y desde luego responsabilizándose de la opción adecuada, comprometiéndose en la elección que uno haga de la opción adecuada o bien con creatividad creando nuevas opciones, nuevas posibilidades en las que uno pueda intervenir para modificar algún aspecto de la realidad. No estamos determinados, pero sí estamos condicionados y por tanto no es que puedo hacerlo todo o nada, sino que puedo hacer una parte. Por eso el lenguaje negativo es no se puede hacer nada. Y cuando uno oye no se puede hacer nada, no se puede hacer nada nunca, no se puede hacer nada en este momento, es que esto no se puede hacer, no se puede hacer el 100% y el 25%, no se puede hacer, bueno, no se puede hacer para mañana, pero y para pasado, no se puede hacer azul, pero y verde, es decir, uno siempre puede encontrar posibilidades u opciones de llevar a cabo alguna cosa de la propuesta, ¿no? Y eso se capta y se fomenta con un lenguaje de proactividad y un lenguaje de proactividad no es, no, 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 no se puede, sino un lenguaje facilitador y el lenguaje facilitador es que podemos usar y observar lenguajes de este tipo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Vamos a ver otras posibilidades, hemos enfocado bien, ¿tenemos alguna otra posibilidad de enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es el mío? ¿Podemos chequear nuestro enfoque? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Tú qué prefieres? ¿Yo qué prefiero? Bueno, ¿tú qué has elegido? ¿Yo qué he elegido? A pesar de todo, ¿cuál es tu compromiso? ¿Cuál es el mío? Es decir, es un lenguaje que se orienta a modificar en parte la realidad de cara al futuro. No está pensando en el pasado, está pensando en el futuro. Por ejemplo, no es lo mismo el para qué que el por qué. Este es un lenguaje más de para qué que de por qué. ¿Por qué hicimos esto? No, ¿para qué lo vamos a hacer? Es un lenguaje posibilista. Y el lenguaje emocional, que también conocéis por el análisis transaccional, pero para los que estéis menos familiarizados con el análisis transaccional, pues os lo cuento muy brevemente. La emoción, como sabéis, que luego la llevaremos a los seres humanos en contextos organizacionales, pero vamos a ver dónde empieza eso que ahora se habla tanto de la inteligencia emocional, sobre todo desde el esquema del análisis transaccional. El análisis transaccional habla de cinco emociones básicas, pero ¿cómo justificamos eso de las cinco emociones básicas? Pues intento contarlo muy brevemente. Los seres humanos, las emociones básicas las tenemos lavadas en el cerebro por ahí dentro, por aquí atrás, por abajo, pero no aquí y delante. Aquí y delante tenemos las conexiones en el neocórtex, pero es el cerebro antiguo el que nos facilita las reacciones instantáneas emocionales. Que nos tienen que ayudar ¿a qué? Las emociones nos tienen que ayudar a sobrevivir como individuos y a que sobreviva la especie. Porque por eso lo tenemos tan grabadito ahí, ¿no? Porque realmente un animalito, ya no digamos un ser humano, sino un animalito en la selva, ¿qué hace un animalito en la selva para sobrevivir? Básicamente tiene tres movimientos, atacar, inmovilizarse o huir. Y las tres cosas son muy sanas. Atacar es muy sano, inmovilizarse es muy sano y huir es muy sano. Porque es la manera de sobrevivir como individuo. Si a eso le traducimos al lenguaje humano, ¿qué es lo que nosotros sentimos emocionalmente cuando atacamos? Claro. Y para huir, ¿qué es lo que sentimos? Miedo. Y la de quedarnos cierto, ¿cuál es? Esa es más dificilita, ¿no? La tristeza, claro. La de la inmovilidad, por eso se dice, ¿habéis visto algún triste que se mueva mucho? No, porque la persona se queda parada, quieta, ¿no? Es una emoción de estarse quieto, ¿no? Total que, traducido al lenguaje emocional, los mecanismos básicos de supervivencia son ataque, inmovilización y huida, ¿no? Que por eso los contextos empresariales nos cambian estas emociones y lo pasamos a veces mal, por ejemplo. Tú imagínate que tu jefa o tu jefe te está creando una bronca, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que te apetece? Te apetece o... o... y lo que tienes que hacer no es ninguna de esas otras cosas, es la tercera. A ti te apetece o darme o irte, ¿no? Y lo que hace es aguantar el chorreo ahí quieto, ¿no? Es decir, tienes que hacer una manifestación conductual de tristeza cuando tú estás sintiendo rabia o miedo o lo que sea, ¿no? Pero no puedes manifestar el miedo. Claro, como tú lo que manifiestas es tristeza que antes hay quietecita o quietecito, pues no te preocupes que el sistema neurovegetativo luego te pasa una facturita de dolor de cabeza, dolor de estómago, en fin, cositas de estas porque no le vas a engañar, ¿no? Entonces, el sistema sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Para ayudarnos a hacer panos en nuestra supervivencia. Pero aparte de sobrevivir como buchito suelto, pues además tenemos otras obligaciones que es la conservación de la especie, ¿no? Y el desarrollo personal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los animalitos para crecer y poderse fuerte y capacitarse? Pues, juegan, fundamentalmente. Y el juego, debajo de la emoción que tiene el juego es la alegría, ¿no? Con lo cual se sabe lo importante que es esto, ¿no? Que la emoción del desarrollo es lo lúdico, es el juego, es la alegría. Sin alegría no podíamos crecer y desarrollarnos, ¿no? Y la otra emoción que nos queda es la de relacionarnos unos con otros, que nos sirve para protegernos y reproducirnos, que es la otra emoción que nos queda, que es, ¿cuál? El amor. En contexto empresarial le decimos el afecto, ¿no? Porque en vez de hablar de humor y amor, que eso es más duro, le decimos, bueno, lo lúdico, la alegría y el afecto, ¿no? Para canalizar en contextos más profesionales las emociones. Bueno, pues esto sería la ley de la selva que os he proyectado en esa transparencia, ¿no? Que es que el atacar, movilizarnos y huirnos sirve para sobrevivir, el juego sirve para desarrollarnos y los afectos, la atracción interpersonal, el estar juntos, el atraernos unos a otros, nos ayuda o bien a protegernos y yo duermo porque me fío de ti y tú mientras vigilas y luego pues yo vigilo y tú duermes, ¿no? Y eso no solo lo hacen los seres humanos, eso lo hacen también otros animales, ¿no? O sea que hay mecanismos de protección y mecanismos de relación. Por tanto, las emociones auténticas de las que habla la ley de la sensación son cinco emociones que las cinco son buenas y las cinco son sanas si son breves, adecuadas, intensas y duran poquito, ¿no? Son breves, duran poco, es decir, pues el enfadarse alguna vez es estupendo, el ponerse triste alguna vez es estupendo, el sentir miedo es estupendo, el sentir la realidad es estupendo y el sentir afecto es estupendo, con tal de que duren poco. Pero claro, como lo observamos muchas veces la realidad laboral es que a veces se ve demasiado la rabia, la tristeza y el miedo, pues está claro por dónde deberemos hacer la apuesta del desarrollo emocional y la apuesta del desarrollo emocional para que las personas tengan motivación y energía como para ser proactivos, pues lógicamente tenemos que fomentar la alegría y el afecto, ¿no? El que las personas estén interesados, se lo pasen bien trabajando y estén a gusto con otras personas trabajando lo más posible. Por eso, la conducta proactiva es una conducta que pretende captar posibilidades, interactuar con otros, dirigirse a metas alcanzables, responsabilizarse, responsabilidad, tener habilidad para responder y capacidad de autonomía, autocontrol, es vuestro ahí, es decir, poder controlar algún aspecto de la realidad y comprometerse con esos aspectos de la realidad. Cernia hablaba de autonomía porque hablaba en un individuo terapéutico, pero hablo más de autocontrol porque hablo más de un contexto empresarial. Por tanto, la proactividad tiene un componente de pensamiento estratégico, pero no sólo se hace con la cabeza sino con todas las energías afectivas para dirigir con ese pensamiento y esa energía emocional hacia la conducta. El pensamiento estratégico nos ayuda a captar nuestro error, nuestra posición y la de otros para interactuar con más facilidad, ser previsores de consecuencias positivas y negativas, prever consecuencias, riesgos, oportunidades, tener capacidad para generar posibilidades alternativas y comprometerse después de tomar decisiones de elegir las opciones. Y eso hace que la energía emocional esté más fluida y ahí están todos los lenguajes de interesarse, de ocuparse, de jugar, de merecer la pena, de ensayar conducta y de querer estar relacionado con otros y no aislado de otros. Porque hoy día en las organizaciones del siglo XXI no se pueden permitir compartimentos jancos entre personas o entre departamentos o entre jerarquías. porque hay que cuidar las fronteras de errores, porque si no cerramos las vías de conexión energética entre unas zonas y otras. Además, sabéis que en las organizaciones pues la suciedad del sistema tiende a concentrarse en las fronteras. Porque es donde dice uno, esto no es mío y el otro no es mío tampoco. Y como no es de nadie, pues nadie lo hace pero se queda insucio, se queda podrido, ¿no? O bien, en las fronteras, como todo el mundo quiere poder, pues lo cogen dos y luego empiezan a tirar cada uno para un lado porque consideran dos que lo tienen que hacer, ¿no? Por lo cual, esas redundancias o simplificaciones pues serían peligrosas para la fluidez energética en la organización. Y por tanto, la conducta proactiva es una conducta en que la persona asume su posición en interdependencia con otros papeles, asume su rol y no dice una cosa y hace otra, sino que realmente se hacen las cosas que se dicen, se va creando mayor congruencia entre el hacer y el decir, cosa que no siempre se da en el mundo laboral, sabéis que muchas veces las personas dicen una cosa y hacen otra, o dicen voy a hacer y no hacen, porque salen algo. En el medio laboral culturalmente salen algo que es más peligroso decir que no lo voy a hacer que no hacerlo. Las personas en el medio laboral si no lo hacen no les pasa nada, pero hay de él o de ella como se haya atrevido a decir no me da la gana de hacerlo, porque lo peligroso es el lenguaje no la conducta o el componente lingüístico del lenguaje más que la conducta. No sé si he dicho algún tipo con suficiente claridad y si no luego hacemos un poquito de coloquio y ya estoy terminando y lo comentamos. Siempre con intención negociadora y de llegar a acuerdos para encontrar posibilidades de alcanzar las mesas. Por eso el desarrollo de la actividad tiene que ver con afrontar problemas con manera de afrontar esos problemas aunque esto es más reactivo esto es más reactivo hay un problema pero no es suficiente con afrontar problemas porque también hay que prever consecuencias y orientarse al futuro a la innovación de tal manera que uno también se adapta se adapta a su conducta pero con intención de que uno pueda influir en posibilidades de modificar la situación asumiendo o no modificarla pero siempre orientado al futuro evaluando pros y contras ventajas e inconvenientes riesgos oportunidades y buscando el éxito buscando lo nuevo por eso la orientación a la innovación se nota en los lenguajes cotidianos cuando nos planteamos y por qué no se puede y qué otras posibilidades hay etc. Aquí con una sola palabra con una sola palabra he intentado distinguir reactividad de proactividad entonces bueno no sé si en todos los casos habré sabido elegir la mejor palabra pero bueno no se me ha ocurrido ya digo repite reactivo no es negativo es insuficiente es insuficiente pero ya en los principios del siglo XXI en los procesos laborales es insuficiente con ser solucionadores de problemas ¿no? hay que ser además previsor hay que intentar hay que llegar perdón a la proactividad el reactivo se preocupa por adaptarse el proactivo no se conforma con adaptarse con salvar la piel con pasar desapercibido con escurrir el dulce no quiere intervenir para transformar la realidad el reactivo por tanto se mueve perfectamente en las rutinas porque no corre riesgos y salva su autoestima sin embargo el proactivo añade valor a los procesos se plantea los procesos que tienen valor valora las situaciones y por tanto corre riesgos pero se mueve en un mundo de valores el reactivo quiere controlar poseer el proactivo lo dice influir dice ¿yo qué puedo hacer? ¿y yo cómo puedo afectar esa realidad? por eso el reactivo se mueve más ante lo negativo y el proactivo busca oportunidades cuando las cosas funcionan no se espera a que algo vaya mal para cambiar la realidad no es a ver qué problema hay que le pueda solucionar ¿no? sino si no hay problema bueno no hay problema ¿y qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer para transformar la realidad? y eso se oye mucho pues el problema ¿por qué vamos a cambiar? pero yo creo que el proactivo aunque no haya problema vislumbra el futuro se anticipa y por tanto explora oportunidades por eso hay algunas personas que están trabajando llevan 5 años trabajando y dicen por ejemplo yo tengo 5 años de experiencia y se le dice no, no lo tuyo es antigüedad ¿no? dicen porque para tener experiencia hay que experienciar y tú todavía no has dotado al agua ¿no? con lo cual si no has metido en un calabaza si no has aprendido de los errores ¿cómo vas a tener experiencia? nadie puede tener experiencia si no se equivoca y no corrige los errores ¿no? así que lo importante no es adquirir antigüedad en el puesto de trabajo lo importante es adquirir experiencia en el puesto de trabajo y no es lo mismo ¿no? por eso no estamos determinados aunque somos conscientes somos optimistas pero somos realistas al mismo tiempo ¿no? por eso sabemos que estamos condicionados y que lo que tenemos que hacer es ocuparnos en la realidad más que pre guión ocuparnos en esa realidad ¿no? y por último y ya con esto termino las personas proactivas se pueden detectar se pueden detectar y ojalá pues cuando quieran detectar a personas proactivas pues se encuentren con cada uno de nosotros ¿no? cuando nos observen que observen en nosotros personas que disfrutamos trabajando y que buscamos el éxito no nos da lo mismo 8 de 80 usamos lenguajes profesionales usamos lenguajes de precisión no nos da lo mismo una cosa que otra prevemos dificultades también porque nos damos cuenta de que a veces pueden surgir dificultades pero también surgen oportunidades y valoramos y estudiamos la realidad en pros contras cosas a corregir cosas a potenciar aprendiendo de los errores con un optimismo realista y por supuesto reforzando nuestro propio autoconocimiento y autoestima ¿no? para sobrevivir con nuestra protección emocional también en la línea del desarrollo personal de conducta por supuesto fuera de conducta de guión así que pues hasta aquí llevamos gracias 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 Gracias. 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 Yo creo que, en primer lugar, la empresa no tiene el concepto raro. Y en segundo lugar, confunden, no saben lo que es una competencia y lo que es una cualidad. Entonces, creen que es una cualidad detectable. Dicen que esta persona es o no es. Dicen que no, no se trata de ser, se trata de hacer. Estamos en un contexto empresarial. No me digan si la persona es proactivo o no. Dime cómo tú puedes facilitar que lo sea. Porque es una cosa que se puede entrenar, que se puede hacer y que se puede observar, ¿no? Por lo cual, la primera contaminación, yo creo que es que confundimos proactividad con mucha actividad. Con estar con una moto. Una persona que está sobrecargada de trabajo, que contiene una persona proactiva. Entonces, yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto. Es decir, el ir como una moto y el estar sobrecargado de trabajo no tienen nada que ver con la proactividad. Porque la proactividad es básicamente pensamiento estratégico que se convierte en conducta productiva. Si usted no dejaba ya pensamiento estratégico bien, aunque esté como una moto, dejará todos los días haciendo mucha grada, pero no está en lo que tiene que estar, ¿no? Es decir, que en primer lugar, el concepto. Y segundo, cuando lleguemos a que el concepto es entrenable como conducta. Por eso yo he diferenciado para explicar los cuatro aspectos de la conducta. Si usted quiere cambiar eso, tendrá que atender aspectos de pensamiento, de lenguaje, de emoción y de conducta. Porque en estas manifestaciones, entonces la persona puede tener una manifestación más o menos proactiva. O sea, que por ahí es donde es la mía del juicio, ¿no? De tener claro el concepto, para no confundirlo con, y luego entender que no es una actualidad de la manera del ser. Porque eso no está claro muchas veces en las organizaciones. La palabra se pone de moda. Todo el mundo dice, hay que ser muy proactivo, hay que ser muy proactivo. ¿Eso qué es? Y eso cómo se pone, y cómo se mide, y cómo se fomenta, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la gente lo entiende un poco mejor el concepto, desde este punto de vista conductual, yo creo que la gente dice, ah, esto no es lo que yo me creía, esto es otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, esa otra cosa, sí que es evaluable, porque tú observas lenguajes y observas conductas. Y luego, ahí ya sí puedes actuar, ¿no? Te vas a guardar, no sé, desde la NL, o desde la T, o desde cualquier cosa. O sea, la cosilla que marcha. La verdad es que es una complicidad, la verdad es que es una complicidad, es una cualidad, es una cualidad. La verdad es que, oiga, si puedo describir, ¿sí ver? Si puedes creer en esta conducta, o algo que puedo atender, me voy a hacer una embarada o algo. No se están bien concentrados a trabajar en el concepto, ¿sí ver? Si no hay una experiencia, no hay una estructura o una estructura. Yo insisto mucho en los conceptos de ley, yo insisto mucho en el concepto entre, ¿no? La interdependencia. Porque ahí en las fronteras se juega mucho, en las fronteras de error. Pero pueden ser intercasonales, interdepartmentales o interjerárquicas, ¿no? Pero el enfocar la observación de lo que ocurre en las fronteras de error, ya bastante es muy sencillo, ¿no? Para ver por dónde... Otra de las cosas que también hay, ¿no? Que hay una demanda por parte de la dirección, como usted decía, para los mandos interiores, que dirige la organización, ¿no? Todo el manual de conductas activas, que tiene rebuscada, por fin, de todo lo que se quiera. Con lo cual, en el mismo modelo comunicado, pues es como el padre, ¿no? Que usted está ahí con los humes, pero está teniendo al culatillo, es el hijo que está viendo. Es un matrimonio. Es toda esa fuerza. ¿No? Es una de las conductas que queda, en la que se fija, en la que se realiza lo que se realiza con la realidad del lenguaje. La gente le va a dar un montón con la realidad superior, porque absolutamente no quiere entrar. Si no quiere entrar. Si no quiere entrar. Y conmigo es hacer lo que yo digo, por lo que yo hago. Es un poco la ciencia, ¿no? ¿Más? ¿Más? ¿Comentarios? Bueno, es muy interesante. Es cierto, yo pensé, una vocación de lo que yo digo que cada vez más, es cierto que la conciencia de su agracividad está moviendo en el plazo actual. Y la realidad es un poco más clara. Es decir, hay un tema de los movimientos. Y sobre todo, para mí yo lo he visto mucho a partir del elemento de desarrollar su agracividad. Hasta hace un tiempo antes de que se hiciera tan más de moda, el desarrollo de la competencia es un poco más difícil, y también lo tengo que creer en el final contexto de su agracividad. Sí, porque a partir de nuestras facilidades, no el desarrollo de mí, ¿no? Pero aquellos son conceptos que también se pueden convertir, como por ejemplo la confianza. Que no lo digo la confianza que la conducta de cooperación, ¿no? La conducta de cooperación, una cosa, pero la actitud de confianza. Lo que pasa es que, igual, una cosa es la confianza interpersonal, o la confianza que te da a alguien porque está para firmar un punto rígido a la confianza en una organización grande, ¿no? En que la gente no se puede conocer personalmente. Y, según la cosa, se puede generar confianza desde cómo se manejan determinadas cosas que afectan a la cultura, ¿no? De una manera de hacer la organización. Pero, bueno, hay gente que tiene esa capacidad mayor de avisar a otros, de poder ser en el lugar de otros, de elementos de protección a otros, ¿no? Y otras personas que ahora que todavía no están mucho en eso, ¿no? Se maneja también el contexto de culpa o de inseguridad. Yo no lo he visto por ahí mencionado, ¿no? Mira, a mí me interesa mucho distinguir, cuando aparece la palabra culpa, yo creo que es muy interesante distinguir culpa de responsabilidad. Porque, a la hora de ejercer un puesto de trabajo, si el puesto de trabajo lo entiendes como un rol, como un papel que tú haces con otros papeles, pues es muy importante distinguir culpa de responsabilidad. Por ejemplo, imagínate un restaurante, ¿no? En un restaurante hay un señor que es camarero. Y otro señor, un señor que es cocinero. Y entonces, tú imagínate que el camarero sirve la sopa fría. Y el cliente le dice, mira, la sopa está fría. ¿Qué me cuento usted? Ese ha sido aquel desgraciado de allí, ¿no? Que es el que no lo ha hecho bien, pero yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Dice, no, usted no tiene la culpa, tiene la responsabilidad. Es decir, usted ante el cliente representa a todo el sistema empresarial. Por tanto, usted en su papel absorbe toda la suciedad del sistema. Hay todos los errores que el sistema cometa. Usted los absorbe. Usted se disculpa ante el cliente. Pero usted no dice, este ha sido cocinero. Este ha sido el metre. Este ha sido el otro que se ha equivocado. Es decir, tú no puedes echar culpas a quien la tenga, incluso, aunque la tenga. Porque tú lo que absorbe no es la culpa. Lo que tú absorbe es la responsabilidad, ¿no? Y entonces, a mí me parece que para funcionar en las empresas, hoy día, que las empresas tienen siempre multifunciones, multipapeles, ¿no? A no ser que es una empresa muy pequeñita que uno lo ha matado, ¿no? Pero en el momento en que hay diferentes puestos de trabajo y los errores están diferenciados, cada rol, por ejemplo, que tiene contacto con el cliente, tiene que absorber responsabilidad absoluta por todo lo que suceda en su parte de esta empresa de cara al cliente. Yo creo que, en el tema de la actividad, habría que cercare tres niveles. El nivel de la organización, el nivel directivo-ferencial y el nivel de los empleados. Tendrán, los empleados en las empresas, porque... Tendrán, los empleados en las empresas, porque son nuevas empresas como una cultura padre, y también cultura ética. Entendemos los que no se encuentran. Muy reactivas. Y muy negativas. Son muchos padres alimentativos, muy tradicionales físicos, y muchos padres educativos. en FIMA. También el FIMA, que es un usuario de empresa, también está muy etiquetado. Y los FIMA podrán, de una manera, proteger los juegos psicológicos y fuertes. Entonces, claro, estas empresas muchas veces hablan de una pulsación de la productividad como una reacción. O sea, que es una reactividad. Entonces habría que ejecutar. Usted quiere ahora que la gente sea proactivo, pero la organización es proactiva. El creyente o el directivo es proactivo, porque si no con mucha proactividad serían los empleados, los pasos, los tres medios, no podemos hablar. Yo creo que habría que validar eso. Claro, pero usted sabe que a veces los diagnósticos asustan. ¿Por qué los diagnósticos asustan? Porque es como decirle lo que está pasando es malo. Y eso puede ser verdad. Ahora, otra estrategia. Por ejemplo, otra estrategia. La idea es decir, más que lo que sucede hasta hoy es malo o bueno, es lo que es. Pero si seguimos igual, va a ser malo. Si seguimos igual. Es decir, lo que me ha podido servir hasta hoy, con su ventaja y su inconveniente, como ya no lo puedo modificar, pues lo acepto como parte de la realidad. La cuestión es, si seguimos como estamos, ¿a dónde vamos? ¿Y qué podemos hacer para rehacer la cosa? Algo así como, las conductas se desactualizan. Eso lo suelo yo decir bastante en plan provocador, ¿no? Fíjate, las conductas se desactualizan. ¿Qué significa eso? Que la conducta que usted hacía ayer, a lo mejor era buena. Pero como usted sigue haciendo la misma conducta que hacía ayer, la haga mañana, pasa a ser mala. Porque ha pasado un punto de inflexión. Entonces, la cuestión no es que yo le diga que usted lo hacía mal. No, usted lo hacía bien o mal o estupendamente. La cuestión es, ¿cómo usted tiene que cambiar para hacerlo en el público? Y pongo ejemplos tan tontos como eso de montar en bicicleta, ¿no? O ejemplos parecidos. Es decir, ¿cuál es el punto de inflexión en que la abuelita o la mamá o el papá tienen que soltar la mano? Y por ensayos, a cierto error, pues tú vas viendo el niño que mantiene en pie la bicicleta, otra vez hay que controlarlo hasta que el niño va adquiriendo la habilidad, ¿no? Es un punto de inflexión en que no nos podemos plantear, ¿es bueno agarrar el sillín o soltarlo? Es bueno agarrarlo. Y es bueno soltarlo. Lo que está aclarado es que o empieza a soltarlo, o la conducta que era buena ayer porque era protectora, como usted siga agarrado al sillín, esto tiene un coste. El niño no aprenderá a andar en bicicleta. Ahora no se va a herir, que es una ventaja. El niño no se va a arañar, solo que no va a ser nunca autónomo, no va a tener autonomía, no va a tener responsabilidad de gestionar sus movimientos encima de las dos ruedas, ¿no? Por lo cual, como lo que me interesa es el objetivo, ¿sabes? Sobre todo para que no se asusten, es una estrategia para no amenazar porque tú hubiese tirado el bajón. Pero la cuestión es decir, bueno, yo no la meto a nadie, ¿no? Sino simplemente en qué situación creéis que estáis y hasta qué punto podemos vivir de la inercia, o a dónde nos conduce la inercia, o a dónde nos conduce intervenir en esta realidad para cambiarla, ¿no? Con costes y beneficios. Pero imaginamos que los beneficios van a ser mayores que los pequeños arañazos, que evidentemente nos vamos a hacer, ¿no? Esa es la idea. Hola.